Los bancos le dan dinero a quien tiene dinero. A mí me dan dinero a los bancos, lo que yo quiera. Pero yo tengo que demostrar y he tenido un récord crediticio de trabajo y de esfuerzo durante 30 años de mi vida. Porque así empezamos. Porque nadie te regala nada en este mundo. Nadie. Pero sí necesitas esa oportunidad que yo tuve. Y es la que quiero transmitir y que la tengan todos. Si mis hijos fueron y tuvieron una educación digna, ¿por qué todos los guatemaltecos no pueden tener acceso a esa educación? La salud y la educación no deben ser nunca una actividad de lucro en este país. Al menos en este país, que los salarios apenas alcanzan para comer. ¿Cómo vas a creer que todavía pretendás que llevar a tu hijo a pagar un hospital privado porque te lo atiendas porque en el público no hay ni medicinas? No se vale eso, muchachos. Y en el tema de los payasitos, pues desaparecieron 50 vivas. Ojalá, ojalá que esos malditos que asesinaron a este par de hombres, que yo los conocí en alguna actividad, de algún cumpleaños que estuve con ellos, los pintacarritas, ojalá que paguen. ¿Sabes a qué le apuesta la delincuencia en este país? Al 95% de la impunidad. A eso le apuestan. Porque si el que la hace la paga, lo pensarían dos veces. No se trata de la severidad del castigo, se trata de la certeza del castigo. Si tú vas a cometer un delito y la vas a pagar, lo pensás dos veces. Pero como no pasa nada, nadie te agarra. Entonces no hay certeza del castigo. No importa la severidad. Pero nadie quiere ir ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, y mucho menos una pena de muerte. Eso es lo que está pasando. Si no le damos certeza del castigo, los delincuentes se van a desatar más. Pero hay que darles cacería a esa gente, muchachos. No podemos permitir que el país, la pobre gente que pone su negocio, que no puede pagar una policía privada, porque saben con quién se meten, ¿verdad? Ellos se meten con las presas fáciles. Y no hay que ser presa fácil. Por eso lo miras en las áreas más rurales, donde la gente está saliendo adelante. ¿Y quién les va a alcanzar para pagar una extorsión? ¿Y quién por ellos? Ese es el problema. ¿Ya? ¿Algo más? ¿La resolución? ¡Mándeme, chito! ¿Dónde está mi patrón? ¿Dónde está mi cuate? ¿Qué se hizo, don Efra, muchachos? Ahorita va a estar afuera esperando. ¿Ya? ¿No dejaron entrar a todos? No, a todos.